¡Suscríbete al canal! Creo que son de los exóticos que más veces han aparecido últimamente Y bueno, uno de ellos probablemente lo estéis esperando, los que aún no lo tengáis Máscara de un ojo No sé por qué nos vuelve a hacer esto, pero bueno, al menos ya no está tan chetada y no hará tan mal Como veis también nos ha traído Huckleberry, Zapateador 3S, Astucia Invernal y la máscara de un ojo Os recuerdo que podéis conseguir Señor de los Lobos con este engrama Si habéis obtenido todos los exóticos anterior a los renegados Y también os recuerdo que hoy os he subido un vídeo de Lore Hablando sobre una de las teorías más interesantes que hemos escuchado recientemente Sobre Destiny y la main trama, el por qué se llama Destiny, entre otras cosas y su final Y os lo recomiendo, os recomiendo echarle un vistazo Las notificaciones parecen no funcionar del todo bien, ¿vale? Así que si queréis estar de verdad al tanto No solo suscribíos, sino activad las notificaciones, activad la campanita Y también id pasándoos de vez en cuando por el canal porque es que hacedme caso Hay veces que ni siquiera con la campanita os avisa En fin, pasando las recomendaciones, empezando con Huckleberry Su fusil excepcional, este, como muchos exóticos, tuvo su buena época Pero ahora tampoco está muy chetado PVE, no va mal Tiene monta el toro, que aumenta la cadencia de disparo y retroceso Al mantener apretado el gatillo Y las bajas con el arma recargan parte del cargador Ventaja que se nota bastante También tiene desenfreno, muy buena ventaja Hace que las bajas con el arma aumenten temporalmente el daño infligido Y se acumula tres veces Se nota mucho, ¿vale? Pero en verdad para eso tenemos reclusa Y bueno, no es de los mejores hoy en día, ¿vale? Para PVE no va mal Luego tenemos zapateador para cazadores Con la ventaja potenciadores hidráulicos Que aumentan la velocidad al sprintar Y la distancia de deslizamiento También mejora el salto de altura, lateral y triple salto Básicamente mejora todos los aspectos de la movilidad Y también te hace más ágil, más veloz Y no es tan mal, ni para PV ni para PVP Como siempre las ventajas son aleatorias Luego tenemos astucia invernal Con sello del señor de la guerra Que hace que matar enemigos con ataques cuerpo a cuerpo Aumente el daño cuerpo a cuerpo Realmente notable Pero que muy notable Si le queréis sacar partido Quizás no sean los mejores exóticos Que pueda desequipar Ni para PV ni para PVP Pero lo que lo hacen O sea, lo que hacen Lo hacen bien Finalmente tenemos máscara de un ojo Para titanes con venganza Que hace que señalar al enemigo Aum... Bueno, básicamente señala a los enemigos Cualquiera que trate de dañarte Te tenga apuntado Vaya a dispararte También encuentra y destruya Aumente el daño del sobreescudo Y eso se nota muchísimo, ¿vale? Creo que la nerfearon Si no recuerdo mal Hace no mucho Y ya no es tan notable Como lo era antes Pero sigue siendo muy buen exótico Y totalmente recomendado Dicho su guardianes Terminamos con la localización Y recomendaciones De los exóticos de Chur Como os he dicho Echadle un vistazo al anterior vídeo Si no lo habéis hecho Y activad las notificaciones ¿Vale? La campanita si aún no lo habéis hecho Dicho eso Espero que os haya gustado Y el vídeo os haya servido de ayuda Espero que te hagáis un muy buen fin de semana Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós